on time no me gusta si no me gusta la región no me llama tanto la atención no tiene esa chispa que por ejemplo sumeru sí que me dio y me hizo jugar un montón sobre todo con cuando metieron el juego de cartas pero actualmente yo tengo el juego bastante abandonado me apunté al programa este de streamers para ganar proto gemas por hacer streaming y no he hecho ni un solo stream de genshin impact en la 4.2 sólo el primer día para tirar por furina ya está ni siquiera tengo la misión de arco pero bueno no pasa nada porque en la 4.3 vienen unos cambios que a lo mejor sí que me animo a volver a genshin por eso lloverse vuelve a escuchar los jugadores y trae unos cambios que van más de uno les va a gustar y a otros pues meterán la típica excusa de no es que llevan tres años y han puesto esto después de tres años como si no hiciesen esto todos los juegos pero bueno empezamos el primer cambio está relacionado con los artefactos es un cambio que nos va a ayudar a farmear mucho más rápido los artefactos ya que vamos a poder seleccionar las estadísticas de un artefacto concreto y todos los artefactos que nos salgan de esa estadística si queremos una corona de probabilidad crítico bueno pues lo marcamos con un candadito y luego de estadísticas secundarias queremos daño crítico y ataque porcentaje es una cosa muy complicada que salga pero bueno bueno pues los marcamos de esta manera cada vez que nos salga una corona de dicho artefacto pum se va a guardar automáticamente así nos ahorrará tiempo de ir mirando artefacto por artefacto y ir marcándolos con el candadito vale es una mejora bastante considerable es una mejora aceptable sé que muchos piden los preset lo de que se guarden los equipos y puedas cambiarlos a otro a otro jugador a otro personaje y tal y cual sí sí eso lo entiendo si yo también lo quiero claro si el mismo problema que tienes tú lo tengo yo yo tampoco quiero quitarle un artefacto por ejemplo a najida porque es que luego no sé dónde a quién se lo he puesto y a quién se lo he quitado después entonces este problema lo tenemos todos los jugadores llegará bueno quién sabe puede que llegue entonces hay que darles tiempo que han pasado tres años bueno sí ya bueno pero quién sabe a lo mejor esto llega en nazlan o más adelante tengamos el siguiente cambio también está relacionado con los artefactos y es que nos van a recomendar los artefactos y los sets de los personajes para hacer las builds como una ayuda ya tenemos algo similar con con las habilidades que había de subir en base a los jugadores y bueno es una mejora que no está nada mal no está nada mal no sé si la utilizaré mucho siempre me voy a guiar por mi instinto de cómo funciona el personaje entonces no sé yo si esto esto puede que ayude a los jugadores pero igual no es definitivo quién sabe es una gran mejora la verdad pasamos a otra mejora tenemos un cambio de en la interfaz de los bosses y de los enemigos cuando abrimos el libro de aventurero encontramos que tenemos un montón de voz de enemigos en línea y tenemos que estar bajando hasta encontrar al enemigo que queremos ir a a farmear no bueno pues ahora en la 4.3 esa interfaz se ha alargado un poco y ahora los enemigos están en filas en vez de columna en una sola columna tenemos varias filas y varias columnas y eso hará que el jugador pues tenga más visible los enemigos y les sea más fácil encontrarlos entonces esto es una mejora muy buena de la interfaz que sí que podría estar que esto han tardado tres años en sacarlo pero amigo es que la versión 1.0 había dos regiones tampoco había tantos enemigos a lo mejor quedaba un poco cojo poner eso así y dejar un hueco enorme con cuatro enemigos ahí puestos es normal que bueno pues han pasado ya cinco regiones tenemos cinco regiones con un montón de enemigos es normal que ahora llegue esa mejora y más cuando es una versión en la que no hay nuevo mapa y se están enfocando más en las mejoras y esto está muy bien que dediquen una versión para revisar el juego y poner estos cambios muy bueno pues a ver si está bien pasamos a la siguiente mejora porque hay muchas hay muchísimas de la interfaz de los bosses pasamos a las expediciones si van a mejorar la experiencia de las expediciones poniendo un botón que hará que recojas todo de una sin tener que ir región por región recogiendo cada una de las recompensas por las expediciones de los personajes esta mejora es muy buena la llevamos pidiendo bastante tiempo y bueno pues al final llegará en la 4.3 seguimos con la siguiente mejora esta mejora está enfocada a los dominios ostras y es que cuando le demos a reiniciar dominio el personaje va a aparecer justamente al lado del inicio del dominio es decir vamos a tener que darle al botón de iniciar dominio y ya está esto ahorrará en un par de segundos el tener que volver a cruzar las escaleras hay una cosa que no entiendo y es porque tenemos que comernos una pantalla de carga a la hora de reiniciar el dominio y no hacen lo mismo que ocurre con los dominios de las pruebas de la prueba de personajes yo creo que tiene una explicación y es que las recompensas se obtienen fuera del dominio y nos dejan volver a repetir el dominio porque no nos están dando las recompensas ahí yo creo que esa es la explicación en cambio los dominios de artefactos y de talentos recogemos la recompensa dentro del dominio y tenemos que volver a reiniciar porque igual el árbol no está preparado para que podamos reclamar la recompensa ya que sólo se puede reclamar una vez esa puede ser la explicación lo pueden cambiar sí pero a lo mejor si tocas ahí se rompe el juego no sé cómo lo tendrán pero creo que se puede romper el juego entonces si esto funciona así igual piensan lo vamos a dejar así y cambiamos la ubicación que esto lo podría haber hecho antes sí también lo compro lo compro es un cambio que bueno tampoco cambia mucho la cosa pero es una ayuda otra mejora importante que van a meter en games sin impact en la 4.3 es y esta mejora la llevamos pidiendo muchísimo tiempo es que cuando vayamos a refinar un arma le damos a fortalecer y nos vamos aquí que pone refinar vemos que aparece sólo un slot bueno pues van a meter cuatro slots es decir cuatro cositas de estas para que tú cuando quieras refinar si tienes todas las armas para poder llegar a rango 5 puedes meter las cuatro armas repetidas que ya tienes de una sola vez y así te tienes que evitar el tener que hacer darle seleccionar material buscar el objeto que esté repetido le das y luego darle a refinar y así hasta cuatro veces esto va a acelerar mucho a la hora de refinar las armas por fin por fin yo aún sigo esperando que catering sea capaz de dar las recompensas de las misiones de mundo en el mundo de otro jugador y no tengas que estar cambiándote cada dos por tres para poder reclamar las recompensas finales de catering yo aún lo estoy esperando sí que es verdad que con lo de la pericia es mucho más fácil hacer las diarias pero el que no tenga la opción de hacer la pericia todavía y quiere hacer las misiones de mundo con algún amigo pues que no tenga que estar cambiándose de mundo aposta sólo para reclamar las recompensas finales es que me parece una tontería no entiendo por qué no son capaces de ponerlo no lo entiendo tú qué opinas sobre estos cambios estos son todos los que hay en la 4.3 seguramente metan más estaremos atentos a más novedades nos vemos en el próximo vídeo para vosotros jugadores adiós